Hoy hemos asistido a la escuela a pedido de los papás. Nos han planteado un reclamo, un reclamo que es justo. Ellos solicitan transporte escolar para chicos que viven en zonas alejadas de acá del establecimiento. Así que bueno, hoy nos hemos reunido con las mamás, hemos charlado, las hemos escuchado y les hemos transmitido que estamos evaluando algunas alternativas posibles para resolver esta temática y que la semana que viene tendríamos la respuesta ya para esto. ¿Cuáles serían, Hugo? Ellos están hablando puntualmente de que se están perdiendo alumnos en la escuela. No, en realidad, a ver, la movilidad en las escuelas rurales es un proceso que se genera en forma permanente. Sí, hay chicos que se van a otras escuelas porque se cambian de domicilio. El planteo puntual que nos han hecho hoy las mamás tiene que ver con la necesidad de que existe el transporte, de que la escuela cuente con transporte. Le reitero, estamos evaluando tres o cuatro alternativas entre medios de transporte público, entre la posibilidad de un sistema de transporte y es lo que le hemos planteado hoy a las mamás. La semana que viene vamos a tener una respuesta para ya poder dar una solución a este tema. Ellos señalan que es un problema de vieja data, que no han sido oídos, que hace varios años que lo están planteando. Sí, en realidad nosotros tenemos algunas escuelas que tienen transporte desde hace mucho tiempo, otras escuelas que no. No es fácil la asignación, la licitación, es algo que lleva un tiempo considerable. Pero les reitero, lo que hemos hablado con las mamás es esto, puntualmente escuchar su reclamo, que reitero, es sumamente justo, y plantearles que estamos evaluando algunas alternativas para llegar a una solución ya la semana que viene. ¿Cuál sería su solución más efectiva? Mira, hay dos o tres alternativas que se están evaluando. El tema del transporte público, el tema de la asignación de un transporte. En realidad vamos a tratar de ver cuál es la más eficiente. No es fácil porque tenemos muchos chicos distribuidos por distintas zonas, en fincas, en algunos callejones. Bueno, no es fácil coordinar todo esto. Pero les reitero, ya hay alternativas que se están analizando y esperemos que la semana que viene, como quedamos con las mamás, les podamos llevar una solución.